Un equipo de cinco profesores de la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad Francisco de Vitoria, han publicado una interesante investigación bajo el título Medical Resilience and Morality. El resultado de esta investigación empírica es como que va más allá de los límites de la empírica de la ciencia médica. Lo que nos dice es que hay muchos médicos que en su práctica clínica han conseguido demostrar su satisfacción profesional en cuestiones muy holísticas de la persona. ¿A vosotros también nos habrá impresionado estos resultados? Parcialmente nos ha impresionado, pero la hipótesis de partida era precisamente qué es lo que hace que algunos médicos no se quemen. Y que, sin embargo, a pesar de que tienen unos contextos laborales similares al resto, que si se quema, pues esto no se quema en qué basaban y cuáles eran las fuentes de gratificación, igual que las herramientas que utilizaban frente a los problemas que se les presentaban. Y entonces esto nos reveló que estas fuentes tenían mucho que ver con ciertos valores a los que ellos daban prioridad. Entre ellos, pues efectivamente, sobre todo una visión global de la persona, más allá de las visiones reduccionistas, y también otra serie de valores relacionados con la relación, la relación bien con los pacientes, bien con los alumnos, o también con los propios compañeros del equipo. Una de las principales conclusiones es que los valores que dan sentido a esa práctica clínica, pues es como que amplía un poco el horizonte de aquello en lo que tú estás basando tu profesión. Y esto quizá nos da una pista de cómo tenemos que ampliar los límites de la razón para poder encontrar una identidad, más allá de lo que a lo mejor una ciencia nos está diciendo como ok, hasta aquí he llegado. En realidad eso es, la medicina no es una ciencia pura, digamos está a caballo entre las humanidades y la ciencia. Entonces, los médicos generalmente, cuando hacemos medicina, la mayoría, no todos, pero sí una gran mayoría, pues la vocación está muy relacionada con todos los aspectos de relación de la persona, de ayudar a la persona, etc. Entonces, simplemente lo que pasa es que después la práctica real clínica nos hace que nos enfoquemos en aspectos muy concretos, muy científicos, pensemos que ahí es donde está la solución y nos dejemos de un lado los aspectos como la relación o el mirar a la persona enferma en su globalidad. Esto lo que revela es que precisamente esas perspectivas son las que protegen o las que gratifican a los médicos en situaciones de trabajo que no son precisamente muy buenas, como las que estamos viviendo, las que hemos vivido en los años de pandemia, las que estamos viviendo. Existen una serie de valores morales que tienen mucho que ver con, como he dicho, con la persona, con la consideración de la persona en su globalidad y las relaciones y los resultados con los que afrontan la práctica clínica. Y por lo tanto, la fuerza que le da para resistir antes de determinados eventos negativos. Pensamos que detrás de todo esto, cuando un médico va así, y el tema del burnout tiene mucho que ver con el daño moral, el daño moral que desde esta perspectiva se le produce a los médicos que se sienten ante el contexto, las circunstancias particulares negativas, se sienten incapaces de desarrollar esos aspectos morales, esos objetivos de la persona. Entonces, ese daño moral es algo que hay detrás de todo agotamiento y del burnout. Que, sin embargo, estos médicos lo afrontan bien porque se mantienen anclados en esa perspectiva y la ponen en juego. El tema se basa en una encuesta que es un estudio sobre las opiniones y lo que hacen los médicos que son considerados ejemplares, médicos que son considerados ejemplares por sus compañeros. O sea, este estudio vino de una exploración previa de qué médicos, pues se les preguntaba a los médicos cuáles compañeros consideraban ejemplares en un amplio sentido de la palabra, no solamente ejemplares a nivel científico, sino sobre todo a nivel relacional, a nivel de como personas, etc. Entonces, obtuvimos una muestra de casi 90 médicos de este tipo porque pensamos que quizás el tema de los valores, estos médicos los podían representar mejor. Y nos dimos cuenta que en estos médicos pues muy, muy pocos decían que estaban quemados o decían no disfrutar con su trabajo. Creo que fueron cuatro o tres o cuatro de los 90, algo fuera de lo normal. Y entonces, pues, esto de alguna manera nos hizo explorar todos los aspectos de por qué o cómo resistían, qué es lo que le gratificaba y tenía que ver con esto. La hipótesis que parte es que, bueno, para desarrollar cualquier profesión de ayuda, pero especialmente la medicina, pues el concepto de relación, el concepto de persona, o el concepto de amor o de filia médica, de amistad médica, tal como algunos otros autores anteriormente lo han destacado, pues es el núcleo principal de la práctica clínica. Entonces, este estudio lo que viene a, digamos, a confirmar de alguna manera la hipótesis previa de que efectivamente basando tu práctica en esa relación o en ese concepto del hombre o del paciente enfermo, pues de alguna manera te permite gratificarte a ti como persona y, bueno, ayudar de una manera mucho más eficiente y resistir también.